Soy Gerardo Speroni, soy jefe del Servicio de Hemoterapia del HPC y vengo a conmemorar el Día Mundial del Donante de Sangre. El 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre porque así lo estableció la Organización Mundial de la Salud en conmemoración al natalicio de un médico muy prestigioso, el doctor Karl Lanzteiner que en el año 1901 descubre los grupos sanguíneos y con eso nos permite hoy tener transfusiones seguras. Además, se quiere agradecer a todos los donantes, voluntarios y altruistas que día a día van a donar sangre a los distintos bancos de sangre a nivel mundial. La sangre lamentablemente no se puede fabricar y es por eso que es tan necesaria. El único recurso que tenemos para poder obtenerla es el ser humano. Es por eso que es tan importante poder obtenerla de donantes voluntarios. Pacientes que se encuentran en enfermedades críticas, como pueden ser los cánceres, como pueden ser trasplantes o accidentes, necesitan de la sangre para poder cumplir con sus tratamientos. De una sola donación se pueden extraer distintos componentes de la sangre que pueden servir para distintos tipos de pacientes dependiendo de las necesidades de cada uno. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma pueden ser asignados dependiendo de la necesidad del paciente. ¿Quiénes pueden donar sangre? Pueden donar sangre toda aquella persona sana, que se encuentre bien, mayor de 18 años hasta 65 años. Los menores de 18 años también pueden donar sangre, pero tienen que ser mayores de 16 con el consentimiento de sus padres. Por supuesto deben cumplir con ciertos requisitos, como puede ser el peso. Nosotros también le hacemos un control a ver qué cantidad de glóbulos rojos tienen, como para ver si califican para donar sangre. El mayor de 65 años, si se encuentra en buen estado de salud y el médico lo autoriza, también puede donar sangre. No es necesario venir en ayunas, se puede desayunar. Lo único que hay que tratar de evitar son los lácteos y las grasas con el fin de no poder alterar algunos laboratorios que nosotros debemos hacer en el banco de sangre. ¿Cuándo debemos donar sangre? Nosotros debemos donar sangre cuando tengamos un tiempo y en el momento en que nosotros realmente querramos o podamos, ya que si acudimos cuando alguien lo necesita, estamos llegando tarde. ¿Por qué llegamos tarde? Porque la sangre necesita un tiempo para ser procesada, estudiada y que se encuentre en condiciones para ser transfundida. Por eso es importante acudir al banco de sangre, al más cercano, al que nos quede cómodo y hacerlo regularmente. Se puede donar sangre cada dos meses el hombre y cada tres meses la mujer en el año. En estos momentos ha decaído el número de donantes de sangre, no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional e internacional, debido a esta pandemia. El aislamiento o los temores de acercarse a las distintas instituciones de salud hicieron de que la gente no acude a donar sangre, pero lamentablemente los requerimientos siguen estando y por lo tanto es muy importante que puedan acercarlos. Para esto, los hemoterapeutas tenemos que brindarle seguridad y control a los donantes para que puedan acercarse a la institución. En el caso del HPC, nosotros tenemos el ingreso directamente por calle San Luis, en forma directa llegan al servicio de hemoterapia y el donante se le asigna un turno, por lo cual no se congestiona en la sala, se lo atiende inmediatamente, en forma rápida y con todas las medidas de bioseguridad actualizadas. Es así que pueden venir a donar sangre en forma segura, tranquila, rápida, ingresan por un lugar donde no se tiene contacto con el área de internación ni con la guardia del hospital y lo hacen en forma rápida y segura. Para donar sangre, por supuesto que los esperamos, solo que hay que solicitar un turno, lo pueden hacer a un teléfono WhatsApp, lo pueden hacer a través de nuestra página web. Allí van a encontrar todos los requerimientos como para poder ingresar al hospital, ya que hay ciertas limitaciones, como por ejemplo tienen que no tener fiebre en los últimos días, no tener dolor de garganta o dinofagia y ningún tipo de enfermedad con un cuadro pulmonar. Deben acudir al hospital con un tapaboca y allí se le va a tomar la fiebre al ingreso y luego van a pasar directamente al servicio de hemoterapia que se los va a atender en forma inmediata. Hay algo que no hay que olvidar, con una donación se pueden salvar hasta cuatro vidas. Si vos crees que estás perdiendo el tiempo donando sangre, yo te digo que estás sumando vida a otros.